hola amigos todas y todos estoy experimentando un poquito con con OBS y aprendiendo a usarlo así que discúlpenme si bueno parece parece un poco rara la quería hacer un comentario nada más porque veo que hay muchos muchos que muchos vídeos muchas mucho hablar mucha discusión no solamente en la argentina sino en todo el continente americano parece ser en venezuela en eeuu sobre lo que se podría definir como una batalla entre lo que es izquierda y socialismo y todo lo que se agrupa de ese lado el chavismo el marxismo el comunismo el progresismo y contra no sé exactamente el otro lado lo que es pero sería el mercado libre capitalista o o sea hay mucho sentimiento contra socialismo contra progresismo contra izquierda y la especificidad se trata nada más que de esa zona no hay o sea por ejemplo no hay una una batalla contra comunismo como existía en los años 80 ponerle que se hablaba específicamente de lo que se hacían lo que hacían los chinos lo que hacían los rusos contra su propio pueblo y era el comunismo lo que no se quería se ha creado un campo político que más que nada ha basado en agredir todo lo que venga el progresismo llamado izquierda etcétera y sin entrar en tanto detalle de cuanto a definirlo lo que esto es yo creo que lo que más debemos darnos cuenta bueno primero creo que es bastante no es obvio para muchos me he dado cuenta pero el inglés domina las comunicaciones los medios del mundo entero o sea el idioma es las palabras escritas en inglés los medios comunicativos la prensa la cantidad astronómica de prensa escrita en inglés que viene que originan los estados unidos en inglaterra básicamente está condicionando el mundo a pensar según a lo largo de las ideas que imprimen en la manera en que dicen las cosas y por los motivos a través de las explicaciones que ellos dan para sus propios y en sus propios intereses porque hay una concordancia la persona que bueno con excepción del mundo hispano lamentablemente pero generalmente hay una concordancia con con la persona que habla el idioma y la defensa o la pasión o la la limitación a querer oa defender lo que es lo suyo o sea los americanos sólo piensan en su interés pero no porque están calculando que las cosas sean en su interés así porque los ingleses estén calculando que las cosas sean y porque esto es natural vos conocen lo que te ha educado tu cultura y tu sociedad a creer a pensar y naturalmente lo o sea lógicamente lo más natural es que creas en vos mismo y en tu país y de donde proviene tu familia y todo lo que va hacia tu futuro el futuro de tus niños este en hispanoamérica sufre bueno no quiero ese no es el tema ahora este que por lo tanto los que tienen un poquito de años saben perfectamente especialmente si vivieron en eeuu los medios todos los medios de haber producidos por inglaterra y eeuu vienen bardeando siempre los socialistas los comunistas la izquierda son todos malos trump la llevó lo llevó a un nuevo nivel de nunca vamos a ser socialistas o sea todo este mensaje que viene tomando distintas formas pero siempre básicamente va a estudiar a los rusos al comunismo al socialismo etcétera es como se dice sea predomina en el aire político o sea por ejemplo gernie sanders era una opción alucinante hubiera cambiado el curso del mundo hubiera seguramente hubiera dado cabida a que empiecen a las guerras a asistir a los a los a los sin techo a o sea pero estamos todos tan enseguecidos por tener que adherir y suscribir a uno de dos bandos o sino a suscribir al oponer lo que es socialismo al progresismo y yo creo que realmente la mayoría de la gente ni siquiera lo puede explicar muy bien porque y eso es lo que causa la propaganda porque simplifica la inteligencia sobre la temática que nos debería incumbir que es conocimiento sobre la gobernación de nuestro país y nos nos da unas unos palos unas hachas y unos eslogan para que salgamos a la calle a sentirnos que sabemos lo que decimos y tenemos una pasión y tenemos una causa entonces el ser humano se embala y es lo más natural a caer en eso o mejor dicho a dirigirse hacia eso porque bueno porque es todo un tema la naturaleza humana y cómo funciona nuestra mente y la necesidad de relacionarnos socialmente como prioridad en realidad en realidad a pesar de que el individualismo se ha tratado de inculcar tanto filosóficamente en pensamientos contemporáneos el derecho a mi propia libertad y cosas que de repente se confrontan con la importancia que es el reconocimiento del ajeno o ser integrado en la sociedad bueno, a lo que voy es que me gustaría que se den cuenta que no hay un enemigo socialista o sea por más de que hayan 20 socialistas de izquierda, progresistas, Chávez, que este que el otro los motivos seguramente nunca nos van a faltar para encontrar las justificaciones que necesitamos para sentir que lo que creemos es válido eso no quita la verdad que es que el socialismo y el movimiento marxista intelectual que surgió en Rusia y en Alemania, en Prusia también en Inglaterra, un poco, antes de que se dieran vuelta es el resultado de un crecimiento en las ciencias humanas que comenzaban a hablar del comportamiento del cerebro de ese humano o sea, aparece la psicología, la sociología y empiezan con esta nueva adquirida inteligencia perspectiva sobre nuestra propia especie a darse cuenta, a pensar en las cosas políticas en las organizaciones y las administraciones sociales y los gobiernos y cómo funcionan las instituciones de las naciones y se empiezan a dar cuenta de los problemas que denominan el capitalismo el capitalismo no es más nada que la última versión de lo que venimos haciendo de los fenicios o sea, generando posibilidad en las naciones a través del mercado, del dinero, de la posesión no había nunca, había filosofías de orden moral, éticas, hacia cómo vivir como naciones pero en cuanto al funcionamiento de un país siempre fue a lo largo de lo que es el capitalismo, el mercado, el dinero, la economía mis vecinos están escuchando canciones italianas buenísimas de los años 70 entonces estamos realmente entendiendo de lo que hablamos cuando bardeamos elegimos, qué sé yo a Correa o a Lula o a cualquier socialista o los agrupamos todos con Lenin y Che Guevara y son todos de ese lado los enemigos o los que o sea estamos entendiendo realmente lo que nos está pasando o somos sujetos a una corriente popular porque al fin y al cabo esta alocada pasión por bardear el socialismo llamado socialismo es un populismo también es un populismo también la idea de que yo soy libre independiente a mí no me dicen que mi derecho mi autodeterminación mi independencia y mi libertad de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo todo eso también es una especie de populismo acá es lo que creo que nos tenemos que dar cuenta todos es que somos se empieza con el ser un solo pueblo una colectividad una sociedad una población de cualquier país en el mundo que ha puesto a mando de su país su gobierno al cual respeta y pone adelante para que dirija el país si queremos meternos en el funcionamiento de ese gobierno en los partidos políticos que lo constituyen tenemos que adueñarnos del aparato entero y decir esto funciona necesitamos más partidos acá nos hemos polarizado en 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 demasiadas pocas alternativas o en que los partidos participan no está haciendo que el gobierno sea se desenvuelva según sus propias filosofías o sea tenemos que entender cómo las filosofías políticas y los partidos o las corrientes políticas están haciendo funcionar nuestro aparato nuestra máquina que hemos puesto adelante de nuestro país hay una línea singularidad que es lo que más importa y lo y lo y lo y lo lo principal que nos mantengamos enfocados en el curso de nuestra nación este no sé estoy tratando de escuchar a ver si por ahí me quieren distraer a propósito no sé bueno y este pero nosotros nos entregamos a la pelea a las peleas populares para sentirnos que para sentirnos más en control o en conocimiento en conocimiento de lo que hacemos y queremos agarrar las temáticas y claro la manera más sencilla es es agarrar ideas sencillas simples y tomar bando tomar partido de un lado y ahí ahí larga la larga la pelea el ser humano busca pelearse bueno no quiero divagar demasiado pero el problema con la polaridad bueno antes de hablar de esto es que en realidad todo lo que se podría denominar la corriente socialista marxista comunista y todas las esta nueva generación porque es nueva si lo comparamos a la historia de la política mundial global es un es la aparición de un nuevo nivel intelectual político o sea que es un salto evolutivo en realidad y nace precisamente de un crecimiento en las ciencias humanas de la humanidad como tomó forma enseguida quizás es el problema que se haya encapsulado en ciertas partidas partidos en la formación de ciertos partidos políticos que enseguida se cruzaron se encontraron con otros que lo vieron como una amenaza por las cosas que decían es el problema quizás pero no estamos realmente entendiendo el panorama de nuestra civilización el progreso de nuestra civilización en cuanto a su aspecto político cuando metemos al socialismo en una categoría izquierda y después tenemos otra cosa que supuestamente es clara a la cual adherimos y tenemos desde donde pelearnos a esa nos quedamos encajados y no entendemos el el desenvolvimiento o sea la evolución del pensamiento humano en en el ámbito en el panorama en el panorama completo que es siempre más o menos el poder la administración el gobierno fue retenido por pocos que caían a la inadecuacia de nuestras limitaciones humanas y poder pensar hasta ahí no más altruísticamente y enseguida pensar para nuestro molino o para lo que nos conviene y de repente aparece una intelectualidad que dice no acá hay que encontrar otra manera de distribuir el poder de que no sean unos pocos que dirigen claro cuando le trataron de dar forma concreta fueron hipócritas porque crearon formas de poder que le quitaban los esfuerzos al trabajador y bueno hicieron un montón de macanas pero no tenemos que quedarnos en eso tenemos que darnos cuenta de lo que está tratando de hacer la humanidad que es crear un sistema político o sea si lo miramos a lo lejos y vemos los saltitos que va pegando en su progreso en su crecimiento de la humanidad ahí por el 1900 la humanidad está tratando de repente empujar el cascarón a abrir esas alas de mariposa y convertirse o sea de gusano no de gusano bueno así gusano y convertirse en mariposa y todavía no logra hacerlo y sacó unas alas y de repente no supo volar y entonces claro los que no van a alargar el poder porque los que por naturaleza no van a poder hablar del poder y no me quiero divagar pero es importante que entendamos lo que está tratando de hacer la humanidad y que hay que volver al tablero de trabajo no, no, no pero ¿cómo hacemos para que cada persona se sienta que está construyendo que está aportando original y espontáneamente de su propia iniciativa en comunidad en colaboración y que de alguna manera podamos encontrar la forma de de hacer que el poder sea llevado por muchos y que sea fluido que a lo mejor el poder pueda ir pasándose entre toda la población o sea hay que tomar el momento crucial en el sentido evolutivo de la humanidad que fue la aparición del marxismo del socialismo y luego que derivó en el comunismo y otras cosas la democracia social etc porque es el pensamiento humano que está tratando de resolver el problema el problema que genera la naturaleza humana cuando se pone a dirigir a otros y es lo que pasa siempre si hay un grupito de 20 personas cuando todos están sueltos como una fiesta nadie se da cuenta que no hay nadie que manda todos se permiten hacer lo que quieren hacer todos aprecian lo que hacen todos mientras escucho la fiesta quizás la 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 humanidad en sus capacidades científicas de ingeniería tecnológicas de lógica compleja no podrá nunca hacer una fiesta totalmente sin ningún tipo de orden o administración o anarquía que la anarquía no es una solución es una protesta en realidad pero bueno pero si teniendo en mente que lo más más feliz lo más óptimo es que no haya quien te gobierna quien te dice lo que tienes que hacer quien tiene poder y puede sacar sin que ni siquiera se dé cuenta a la gente de lo que les están haciendo sabiendo que volver a la colectividad completa es la dirección hacia la cual estos saltos estos empujones evolutivos quieren volver quieren lograr no debemos abandonar el punto en que aparece lo que resultó por ser marxismo socialismo llamado porque se llama progresismo el progresismo porque es más inteligente o sea quieren que seamos más humanos como podemos ser tan tan entregados tan ingenuos tan crédulos no sé de agarrar y decir tomar un nombre tan explícito como progresismo que dice queremos ser más más avanzados básicamente y designarlo como algo de populismo brutos de comunistas de Che Guevara que mató un montón de gente y son todos si crees y decís la palabra progresista sos un sos un un subor o qué sé yo o sea es como que no sabemos cómo ser dueños y patrones de la temática de la gobernación de una nación y todo todo el mundo complejo que surge y cómo se degradan o se perversan los conceptos o sea siempre somos los recipientes los que tenemos que creer y seguimos a lo que nos dice claro los que saben montar una campaña y hablar con mejor gráfica y con mejores palabras entonces van a tener siempre el control y es precisamente lo que nos está pasando estamos siendo guiados por los que mejores saben hablar armar el espectáculo o sea los que ponen las letras más mejor los eslogans las el impacto y lo que suena o sea sigue más lejos el conflicto de las Malvinas o sea es absurdo creer los ingleses entienden lo banal lo superficial y lo poco educado que es el mundo ellos saben muy bien que diciendo usando cosas como el derecho de la autodeterminación el derecho de que yo soy un individuo libre les encanta la gente se enamoran con eso y entonces de repente hacen un referéndum porque con eso después pueden decir es el derecho de ellos a hacer lo que no es así primero de todo están bajo Inglaterra y es toda una construcción teatral para que no aparezca no parezca una colonia y ellos puedan decir y se sientan que son autónomos que en realidad es siempre Inglaterra es siempre el que quiere estas islas no son los isleños que que fueron ahí a crearse su propio país y o sea el 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 referéndum fue hecho bajo un acondicionamiento social espantoso o sea es como decir cuando todos estamos puteando a a Menganito o sea alguien dice bueno hagamos rápido una votación ahora porque a ver si queremos seguirlo a Menganito o no porque nos sirve que sea bastante unánime la cosa o sea yo me lo puedo imaginar eso casi me puedo poner en ese en Stanley y y casi veo las conversaciones con lo predecible que era que iba a ser un 99 98 por ejemplo por las cosas que decían todos repetitivamente retóricamente con respecto a la Argentina en toda la isla los ingleses sabían muy bien lo que hicieron hicieron este referéndum para después poder llevarlo a las Naciones Unidas y bueno resulta que el orden el orden la construcción el diseño de nación que siempre que hemos siempre conocido no funciona de esa manera es espacial es tridimensional hay un paradigma el pueblo pone al gobierno para que lo proteja dicen algunos o para que lo lidere o para que lo organice dicen otros de todas maneras la autoridad y se supone que el poder es todo un tema porque todo ser humano quiere tener poder entonces creamos maneras de manejarlo de guiarlo de cambiarlo supuestamente se inventa la votación y bueno hay toda una una construcción de cómo poder manejar esta este aparato que tiene adelante nuestro que quiere decir que no por capricho que enseguida cualquier grupo de personas diga vamos a hacer esto se haga pasando de lado al gobierno los silenios no pueden pasar de lado sea a Londres con respecto a la clínica está todo un sistema que lo han hecho para que parezca que ellos si tienen el poder por su independencia hay un montón de cosas pero igual tienen que pasar por Londres o sea no pueden decir mañana agarrar y empezar a invitar a quien se les antoja a los chinos a los iraníes a que vengan a tomar el té a las islas londres se va a quedar me encantaría que sucediese algo así pero bueno y por la misma de la misma manera no puede tampoco decir lo que diga la argentina y los argentinos no importa porque los gobiernos tienen en esta jerarquía paradigma de relación entre gobierno y pueblo está al mismo nivel que el gobierno inglés ellos no pueden decir si bueno respetamos nuestro gobierno pero no a los demás gobiernos no el ser humano respeta el gobierno primero y después bueno se empieza a hablar de cosas que se quieren se procesa se pasa a través del gobierno para que el gobierno se encargue de hacerlo entonces esto no tiene nada que ver con lo que tratan de hacer los ingleses mediáticamente a través tratar porque ahora ya no lo hablan más lo que trataron lo que tratan de hacer con el famoso referendo para que poder que es lo que quieren lograr ellos quieren poder poner esa frase en los periódicos que digan los isleños buscan su propia determinación sí autodeterminación bueno y lo amplio de todo eso están poniendo todas las canciones que yo sé bueno lo importante lo significante o sea lo realmente ampliamente importante de la del indoctrinamiento mediático de este tipo o sea de intencionalidad detrás de lograr ese lenguaje que se exprese es que también educa al mismo tiempo la gente que lo lleva a ponerlo en la televisión a escribirlo en el diario terminan ellos mismos repitiendo el mismo cuento y todos estamos siendo mal educados por la astucia de los que nos gobiernan en usar el lenguaje y esta astucia en usar el lenguaje también nos está mal educando con respecto a cómo ver el ambiente político esta pelea y yo por eso me da tanta bronca cuando lo veo a Trump que quiere empeorar quiere hacernos más brutos quiere que odiemos al socialismo y que nunca vamos a ser socialistas y quiere decir eso no quiere decir nada estamos hablando de algo que no lo hemos no lo sabemos ver no lo sabemos definir es como una fuerza silenciosa muy por debajo que ha puesto algunos sombreritos arriba suyo que se llaman socialismo progresismo izquierda comunismo que se yo y estamos mirando esas cosas pero no nos damos cuenta de lo que en realidad quiere hacer la humanidad quiere encontrar finalmente quiere tratar de finalmente encontrar la manera de gobernarse que no le dé tanto poder a poca gente y que se pueda distribuir a toda la población los frutos de la inteligencia humana si sabemos hacer a otro modo es estupendo bueno encontremos la vuelta de que toda persona pueda no que se los regalen estas ideas que les tenemos miedo de que hay que ganar hay que ganar el propio pan y que hay que seguir los planeros y que todo este odio está construido por esta polaridad es horrible ¿cómo no vamos a gozar los frutos de la inteligencia humana entre todos? no tiene nada de malo proponernos eso claro hay que lograrlo de una manera que todos también participamos y somos activos en la construcción y en el trabajar del país no es fácil pero el concepto lo podemos transformar y ir cambiando podemos entender lo que se está tratando de hacer lo que se trató de hacer al principio de siglo en el siglo pasado con la aparición intelectual política de los movimientos socialistas marxistas etc y si bueno vemos cuáles son las faltas lo que nunca lograron hacer y por eso siempre fracasaron vamos a tratar de ver si la hacemos de una manera que si funcione para que todos podamos tener los beneficios para que no haya gente que tiene 100 veces más dinero que otra eso es lo único que estamos tratando de lograr que todos puedan tener las mejores ciencias médicas que todos de alguna manera encuentren el camino para tener el lugar que quieran y puedan alimentarse de la manera que quieran sin que haya gente que tiene 10.000 y gente que tiene 3 o 4 o sea es la desproporción es una brutalidad y lógico es esa 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 brutal desproporción es súper revelante de algo que no estamos haciendo bien con nuestra inteligencia porque lo más importante para cualquier especie viviente es la colectividad si vos mirás cualquier bichito cualquier planta en el bosque vas a ver que todo la evolución mueve la colectividad entera la evolución no es como la biblia que inventa dos cosas y después eso empieza a hacer anillos de crecimiento y establece orden jerárquico y se dividen las familias en las tribus de Moisés no todo no es así en realidad el ser humano aparece ya en multitudes como un crecimiento evolutivo parece ser de una cierta rama homoide o simia o no sé cómo se dice exactamente nunca fue uno solo entonces tendríamos que pensar con una inteligencia que está siempre con la colectividad presente y si vemos que algunos no son atendidos quedan atrás quedan excluidos hay categorizaciones y separaciones ahí ya nos tenemos que dar cuenta ese es ese es el sonido de alarma que no funciona este sistema a ver sigamos trabajando sigamos viendo cómo hacer para que todos no seamos llevados por por nadie para que no haya algunos que tengan más poder o trabajen más que otros y que todos tengamos la satisfacción de hacer de dirigir de diseñar de educar de aprender de hacer todas las cosas de la fisiología viviente del ser humano sin separar y sin excluir a nadie es un objetivo que no tiene no está pidiendo de ser puesto en una en una polaridad en una categoría en una etiqueta es un concepto evolutivo con respecto al progreso de la civilización humana que aún está buscando maneras de tomar una forma que utiliza el lenguaje de la de las políticas que hemos conocido hasta ahora no lo hemos logrado obviamente pero sí lo que hemos logrado es enseguida buscar encontrar piedras y palazos y palabras y cosas para vivir y pelearnos pelearnos porque estamos tratando de ser mejores en esencia nos estamos agarrando los pelos porque estamos tratando de evolucionar no tiene ningún sentido es muy descorazonante ver la la carnicería la insultarse en esta polarización en esta binominación que está sufriendo la Argentina todos más o menos sabemos algo con respecto a gobernar un país que podría ser la Argentina o no podría ser la Argentina todos deberíamos más o menos saber cuál es cuál es la forma de gobernación que busca tener la Argentina seguimos todos juntos todos más o menos deberíamos entender las distintas corrientes y lo que y cuál es el valor de cada corriente todos nos olvidamos de repente de por qué surgió el peronismo por ejemplo ya no se habla más de la desigualdad de lo que quería lograr de los nobles ideales no ahora hablan de que son chorros eso es lo que dicen o sea cómo nos podemos haber caído a un nivel de conocimiento y de educación tan patético no sabemos entender las distintas corrientes políticas y cómo esta corriente era mejor antes o cómo este partido sí hacía lo que hablaba y ahora nos está confundido quizás algún día vuelvan por ahora son estos otros los que no sabemos entender cómo está siendo atendido nuestra única idea de gobernación para el país estamos demasiado ocupados en pertenecer a partidos o a polaridades y la última cosa que quería decir es que la polarización que es una tendencia humana también que tiene que ver con cómo evolucionamos para sobrevivir y por eso caemos en la confrontación en la defensividad y en la polarización pero caernos perdidamente en eso y entienden la temática paraguas o sea lo que cubre todo por encima de esta polarización o sea lo que tiene más poder las cosas que tienen que ver con ello ven que la gente tiene como tapa como se dice los que ponen los caballos tienen así y solo están buscando el opositor y los que suenan como él los que hablan como él y para poder juntos ir contra los opositores y los que están allá arriba ven estos dos agarrados de los pelos así pegándose con la frente y dicen bueno mira están ocupados peleándose nosotros mientras tanto es la manera más eficaz de dominar e influenciar un grupo de gente hacer que se peleen se dividan y por eso se dice para dividir y conquistar ahora si ya sabemos crear separación y división es una manera eficaz de de dominar y dirigir manipular o conquistar quizás lo decimos y no sabemos por qué pero si ya lo sabemos ¿por qué lo hacemos voluntariamente? eso es lo que no me entra ¿por qué lo hacemos voluntariamente? que es lo único el único formato los medios línea nacional o la nación o no sé lo que me hace es atacar al peronismo o sea dedicándote solo a atacar a un partido político que no te interese todas las demás cosas que tienen que ver con la construcción de la nación en distinto por ahí no tiene nada que ver con la política olvidarse de todo y obligar que cada episodio sea nada más que sobre contra Fernández contra Cristian crea polarización porque vos para crear la polarización en un país no necesitas crear los dos polos basta acentuar y enfocar y fortalecer un punto un polo y vas a causar reaccionariamente vas a causar una reacción a esa a ese tironear o sea que yo veo a esta gente y me vuelve loco cuño también o sea de repente porque dice cosas que parecen de valor humano noble me engancho pero él también hace lo mismo al solo pero me sorprendió cuando lo vi que se dio vuelta contra Fernández pero bueno yo creo que hasta todos la gente que que está hablándole al país a través de los medios tienen que ocuparse de que sea fluida que sea fluido el público entendiendo lo que está haciendo cada uno y como si fueran no sé como si estuvieran desplazando varias cosas sobre una superficie y sin pensar quién va a llegar primero o si se están yendo para un lado o para el otro darse cuenta del funcionamiento de la totalidad del programa político por el interés único que es que se logren las o sea cuando se habla del proyecto de país es porque las cosas que tendrían que ser más importantes son por ejemplo cuando estuvo Macri yo no me acuerdo que hayan hablado nunca de la vivienda por ejemplo las cosas más importantes es que o sea habla que todos tengamos acceso a la educación a lo mejor a los mejores servicios médicos que todos tengan una vivienda que puedan llamar hogar que no sean institutos raros como que para algunos que parecen sanatorios o sea y eso es su manera de resolverlo para los que sacan de la calle no o sea el ser humano el corazón humano necesita poder llegar a casa y tener algo que es suyo o sea nuestros conceptos tenemos que revisar todo tenemos que revisar todo y definir todo y dejarnos de peleas dejarnos de campañas de que hay que ir contra esto contra el otro realmente no sé pero la educación es terrible es lo que peor nos ha pasado lo peor que le ha pasado a la Argentina es bajar su nivel de educación y bueno es un movimiento también americano porque en Estados Unidos con la música se transfiere mucho y la música es compleja melodiosa interesante innovativa y ahora vos escuchás esto de cosas que trataban de todos enojados y haciéndote así con los dedos como diciéndote yo te voy a decir quién soy la música dice mucho donde estamos como alma de inteligencia y bueno yo no tengo nada contra el reggaetón no tengo nada contra la cumbia que eso parece divertido pero cuando toda una cultura empieza parece que se acopló con el materialismo de Menem y se creó una cosa nueva que antes no existía la gente pero basta basta creo que lo que dije anteriormente es más importante y ni siquiera sé dónde estoy yendo con todo esto bueno gracias por escuchar y nada más ese fue mi comentario gracias